Música Mamita que está tan rica, se pega los dientes como abuelita Mamita que está tan rica, se pega los dientes como abuelita Música 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 Y la baba está de 5, baby pa' dentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel Un Airbnb y yo nos vamos pa' un hotel Donde quieras te como ¿Qué es eso? Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mala Aceleras dos mil latidos Es que me gusta caer Algo si no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Ninguno que no te aporta Tengo este body y sin hacer deporte No, 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 nada más es que me importa Porque mi brújula ya cambió su norte Cambió de... I'm a boss ass Bitch, 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 bitch Me gusta todo de ti, me gusta tú Me gusta como me hablas de tu actitud Me gusta como se te ve lo tanto Y cuando comas te tiras como compo Me gusta todo de ti, me gusta todo Me gusta como... Me gusta todo Me gusta avenida, no va pa'l molde Ya sabe que le llego a todo un col El arrastre me gusta ponerle en fol El yoga es lash, la camisa es more Bumbo Prende la compu y pone la música famosa por su bumbum Se mira en el espejo hay que dura mi nana Poniéndose bella pa' romper la discoteca Y... Saca la cámara Un par de... Un par de... Dice... Y aunque me tire en el ramo me caso Por eso... Sali... 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 Sali limón en un vaso No tequila pa' que olvides ese payaso Por eso... Sali... Ahora nene llora llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora nene llora llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Pam 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 Con la vaina que todo el tiempo te ha gustado Patrik y blanco cama pa' que viva revapado Yo no soy el malo Aunque algunos no lo entiendan Ya hablan de mi, esos envidiosos hablan de mi, quieren generar polémica y no pueden contra mi Vengo de nada, yo vengo de nada, cuando pedí ayuda todos siempre me ignoraban Y andan camionetas que parecen troces, que parecen troces, que parecen troces Ella mueve el culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen En el taxi, la conocí caminando por un backstreet, estaba sexy, pero tan sexy Que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi, era el sofer, el que dijo, oye mira esa mujer Está dura, dura, que dura, pero ya tu sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula, lula, con culo de mula Presta atención, baila conmigo el tempo, que todo lo que quiero decirte está en la canción, baby Tú tienes algo, que me atrapó, que esta noche es de parrares, de ese cuerpo Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Con los toallas, no ya está, los ojitos se me ponen Tengo una nota, no la toca ¿Aló? Me llamas a las seis, pa' fumarte traje, hey Se siente los pecados que te quiero cometer Ni un que me tire en el ramo me caso Por eso Sal y, 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 sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso ¡Suscríbete al canal! 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 Chau. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!